La fórmula tiene mala prensa, pero es efectiva. ¿Ya ves? ¿Ya diste uno pasito? No sé, yo no creo tanto en las cosas mágicas, pero creo que vas a caminar. Ay, Antonio. Todo lo que yo digo y hago con Laura, lo hago por Clarita, nada más que por ella. Es que no entiendo por qué me decís todo esto. No lo sé. Porque estoy diciendo lo que siento. Siento que Laura miente y lo digo. Siento que te amo y lo digo. Antonio me apoyó desde el primer día, ¿eh? Es el que más me apoyó en esto. La verdad que creo que sos el motor para el esfuerzo que estoy haciendo. Gracias. Mirá. Elena. Ay, volviste. Se hizo justicia. Estoy acá gracias a Pedro. Que la verdad que hizo todo para que yo pudiera salir. Es un gran policía. Qué bueno. ¿Qué pasó? ¿Viste a Rafa? ¿Viste el bar del pueblo? Bueno, lo compró y me lo dio a mí. ¿A vos? Me regaló. ¿Y entonces qué quiere decir? Que no nos vamos a Buenos Aires. ¡Ah, que no nos quedamos acá! Rafa. Les estaba contando que lo quisiste con el bar de regalármelo. Te felicito. Es un gran gesto, la verdad. Ay, sí, sos muy buen amigo con Juan Domingo Rafa, solo más. Elena, ¿estás bien? Tiene que descansar, está bien. ¿Vamos a la casa de la tranquera? No, me quiero quedar acá. Quiero dormir en mi cuarto. Con Jack y con Cuca voy a estar bien. Estoy bien. Yo sé que vas a estar bien, pero sería prudente dado lo que pasó. ¿Te está diciendo que se quiere quedar acá con Jack y con Cuca o le vas a cobrar el favor? Se me ocurrieron un montón de días, estuvimos hablando con Emilia, con lo que vamos a hacer en el bar. ¿Te parece que nos sentemos dos minutos a hablar? ¿Te parece que si hablamos mañana dos minutos que estoy bastante agotado? ¿No estás cansado? Sí. Ya sé lo que te pasa. ¿Qué me pasa? Estás medio mal por verla a Ana vestido de novia, ¿no? ¿Qué es eso? Uy, Dios. Pero yo no quiero que me pase lo mismo que me pasó con Anita. No quiero perder a Victoria por descuidarla. Y bueno, el amor se va construyendo de a poco. Yo vi una casa que me parece que estaría adecuada, estaría bárbara. Ah. El lugar bananillo estaría fenómeno. Aún, de acuerdo a mí, a entender, a buen precio. ¿Y por qué se mete? Bueno, no, yo lo metí. Para darle un poco de credibilidad a todo este proyecto. Pero no para que me haga de agente inmobiliario. Si está el banco en el medio, vamos a tener un rato más de tiempo como para que se me ocurra un plan B. Bueno, intentá que sea un plan A, querido. Porque la verdad que no quiero arriesgar nada. ¿Qué viste? La vi a Laura que movía las piernas. Antonio, por favor, no puede ser. Está mintiendo. Como te digo, hace rato, está mintiendo. ¿Y qué va a inventar una enfermedad terminal? ¿Para separarnos? Yo creo que sí. ¿Qué es capaz de eso? ¿Interrumpo algo? No. Estaba contando la noticia del terreno. Ay, pero ¿por qué no me dejas a mí contárselo? Pero claro, es mi socio, es mi mano derecha. Yo no le tengo que contar. ¿Cómo? El terreno. ¿Pero dónde está el terreno? Ah, ¿no le estamos contando? Sí, bueno, le acabo de dar la noticia. ¿Qué hacemos acá? ¿Encima te pones a servir sin uniforme? ¿Pero por qué no te callás la boca desubicada y te sentás ahí de nuevo? No me callo nada. Alguien tiene que decir la verdad en esta casa. Y en todo caso, la desubicada acá es ella. No sé cómo explicarles que yo no hice nada mil veces con Teno que pasó en el galpón. Dale, Agustín, por favor. ¿Por favor qué? Es que no quiero que me toques. ¿Vos qué pensás? ¿Que vos y yo vamos a volver a estar juntos después de lo que pasó? Vos y yo hemos pasado por momentos mucho más duros. Estamos acá sentados uno al lado del otro. No, no, tenemos que tener un límite. ¿Quién? Tenemos que tener un límite. Y es este. Tengo algunas dudas y quería aclararlas con vos personalmente. ¿Por qué? ¿Por la causa de Elena? No, sobre la autopsia de tu mujer. ¿Y qué pasó? Tenía los dos riñones. O sea, ella no fue quien te lo donó. Cuando yo regrese por ti. No entiendo. ¿Vos tuviste acceso a la autopsia? No, no tuve acceso. Yo hablé con Peralta cuando tuve los resultados. Hay algo que no entiendo. Pero si le hacen la autopsia y sale de los dos riñones, ¿cómo pudo haber pasado eso? Josefina no donó nada. ¿Qué? El flamante órgano que está en el cuerpo de Agustín no es de Josefina. Es de Pedernera. ¿Qué? Lo que escuchás. Josefina pasó por una operación que no es real. Le levantás la sábana, tiene cicatriz y todo, pero no es real. ¿Vos estás loco? Agustín y Pedernera no son compatibles. ¿Estás loco? No, no lo creo. Me mentiste. Me dijiste que no ibas a hacer nada hasta saber de verdad si Agustín es tu hermano. ¿Qué sabés? No te mentí. Te dije que en cuanto lo supiera lo iba a matar. Vos no tenés memoria. ¿Qué pasa? ¿Te hacen mal los fármacos? Agustín se va a morir. Sí, sí. Claro que sí. Si te querés despedir, hacerlo ahora. No sé. Yo estoy tan desconcertada como vos. Me estás cargando, me estás hablando en serio. Vos estuviste en la operación. Déjala hablar. Sí, estuve en la operación, pero... A mí cuando me entregan un órgano, me entregan un órgano que está destinado por protocolos. O no sé a ciencia cierta de dónde viene ese órgano. ¿Se entiende? Es imposible que yo me entere. Yo lo entiendo perfectamente, pero hay algo que no entiendo. Yo tenía la cicatriz. Es muy raro. ¿Por qué haría algo semejante? ¿Vos leíste bien la autopsia? Yo leí todo. En Santa Elena todo es raro igual. Sí. No sé. Lo que se me ocurre en este momento es que tendría que pedir una copia de la autopsia. Sí, me parece bien. ¿Querés que yo vaya al hospital donde hicimos la operación? Así, no sé, trato de averiguar algo, hablar con alguien. Sí, por favor. Igual tranquilo, Agustín, que esto no es de la noche a la mañana, te va a llevar un tiempo. ¿No querés que vaya mal con el Juan Domingo, que está armando todo para la inauguración, así te distraes un poco? No, la verdad es que no tengo cabeza para eso. Pero por ahí te hace bien, Sal. Sí, te agradezco. No, te agradezco, pero no. Mandale un beso grande. Dale, dale. Gracias. Chao. No. Bueno. Sí. Hola. Pará, vení. Justo. Estoy eligiendo el peinado para la boda, a ver qué te parece. Hoy es la inauguración del bar. ¿Eh? Bueno, la reinauguración del bar. Con Juan estamos haciendo una fiesta. ¿En serio? ¡Qué bueno! No, bueno, no. Es espectacular, Ana. Todo gracias a Rafael. Yo no lo puedo creer todavía. Es un santo. Sí, es un amor. Es una gran persona. Haría eso y mucho más por la gente que quiere. Bueno, dale, dijiste algo que quiero que vengas con Gabriel. Sí. Sí, sí. Sí, contá con nosotros. ¿Vamos a ir? Sí, claro. Ay, estoy tan nerviosa, te juro. Juan Domingo invitó a todo el pueblo. Pero tranquila, va a salir todo bien, de verdad. Sí. Siento que vamos a demostrarle a mi familia que podemos, ¿no? Salir adelante. Y sí, están juntos peleando por este amor. Tranquila, va a salir todo bien. De verdad. Bueno, gracias. Estoy re contenta. Sí, ahí voy a estar ahí. Gracias. Hola. Hola. Bueno. Bueno. Los dejo, los espero, ¿sí? Adiós. Chau. Chau. ¿Pasó algo? No, no pasó nada. Nos vino a invitar a una fiesta en el bar. ¿Viste que Juan Domingo es el nuevo dueño del bar del pueblo? ¿El dueño? Sí, hay como una reinauguración, algo así. Ah, mirá qué bien que pagan los Villalba, que un peón se puede comprar a un bar. ¿Vos querés ir? Sí, 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 tengo ganas de ir. En realidad, si no tenés ganas de ir, está todo bien. Yo, porque tengo que cumplir, soy amiga de mil y de Juan Domingo. ¿Es importante para vos? Muy importante. Bueno. Sí. Entonces vamos juntos, te acompaño. Buenísimo. ¿Qué estás mirando? Estoy mirando peinados para la boda. No te puedo mostrar. Vos ya no tenés que hacer eso. Igual me hace bien, a mí me gusta trabajar. ¿Y por qué no te vas a darle una mano a Juan Domingo? Que están en el bar, están todos. Puedes ayudar, divertirte un rato. No, quiero estar sola. Bueno, perdón, entonces... No, está bien, no lo decía por vos, sino porque no tengo ganas de ir hasta el pueblo, encontrarme con gente, que hablen. Sí, me imagino. No sé si querés un café. Bueno. Pedro, yo quería agradecerte. La verdad es que fue importante lo que hiciste por mí. Yo no sé si hubiese soportado un día más ahí adentro. Bueno. Gracias por reconocérmelo. Pero la verdad lo hice... Lo hice por mí. No podía comer, no podía dormir. No podía hacer nada. Todo me daba culpa. ¿Culpa? No podía seguir mi vida normal como si nada, sabiendo que vos estabas pasando por eso. Te tenía que sacar de ahí. Bueno, lo hiciste. Gracias. De nada. Siempre te voy a cuidar. Aunque entre nosotros ya no pase nada. Sí. Siempre va a haber afecto entre nosotros. Te puedo dar un consejo. Desde mi experiencia en la policía y con todo el cariño que hay entre nosotros. Ser la novia de Agustín no te favorece en nada en todo el proceso judicial. Más bien te complica. Yo te diría que te alejes de él. Por lo menos que todos piensen que lo suyo forma parte del pasado. Entiendo. De verdad te lo digo. Preguntáselo a cualquier abogado bueno y te va a decir lo mismo que te estoy diciendo yo. Te creo. Gracias. ¿Azúcar? No, ¿no? Sí, te traigo. Lamento decirte que el dictamen de la autopsia da que tu mujer tenía los dos riñones. Gracias. Te amo. Con todo en mi corazón. Ella no fue quien te lo donó. No, mi bebé. José. José. No. ¿Estás respirando? No. No. ¿Qué cosa? ¿Dónde está mi bebé? ¿Dónde está mi bebé? ¿Dónde está mi bebé? Dale. Dale, Agustín. Dale, Agustín. Joséfina, por favor. Agustín. Agustín. Joséfina. Agustín, sos esteril. ¿Y cómo sabes? ¿Cómo? ¿Qué? A ver, ¿cómo sabes? Mirá, Agustín, vos sos tan miserable que ni siquiera tuviste la delicadeza de ir a buscar tus propios estudios a la clínica. Pero si los estudios... Los cambié. Sí, mil disculpas. Los cambié. Y pensé que lo hacía por amor. ¿Y si no era mi hijo? ¿De quién era? De Pedro. Qué lástima. Es una pena. Sí, sí, porque me había ilusionado tanto con la casa, pero no, está demasiado destruida, es una lástima. Sí, sí, y vamos a tardar mucho tiempo en refaccionarla. Sí, la verdad que sí. Bueno, no hay lástima, pero bueno, es así, ¿no? Yo voy a tomar algo fresco, ¿vos querés que te traiga? No, no, yo creo que mejor me voy a dar, no sé, a tomar un poco de aire, un poquito de descarga. Bueno, sí, ¿te hace algo más pisas? Dale, gracias. ¿Y? ¿Cómo te fue? Hice lo que me dijiste. Me dije llevar por mi intuición, así que dije lo primero que se me venía a la cabeza. Bueno, está bien, pero ¿los engañaste? Sí, por supuesto. Mira, le empecé a ver tantos defectos a la casa que te juro, ellos no... Se quedaron sin argumentos para refutarme, él y el padre Baristo. Qué bien, sabía, sabía que ibas a poder deshacerte de esa casa. No, te digo más, en un momento le veían ellos más defectos que yo, te juro, me dieron ganas de defenderla un poco, pobre casa. Maravilloso, maravilloso. Cuando te escucho hablar así me doy cuenta que no me equivoqué en elegirte. Bueno, no te equivoques, mi amor, yo te elegí a vos, ¿eh? Así que, por favor, me voy a tomar un poquito de aire, cualquier cosa que necesites. Cuidado. Sí, sí, sí. No, 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 no. Antes de irme, quiero ver borrada de tu cara esa sonrisa estúpida. Bueno, muchos lo intentaron y ya lo ves, no lo consiguieron. Sí, muchos, muchos. Muchos son muchos, pero yo no soy muchos, soy distinto, soy único. Bueno, si tanto te molesta mi sonrisa no la provoques. ¿Sabes qué? Seguí disfrutando de ese whisky y de esa botella, porque antes que se termine esa botella, vas a estar en la ruina. Se te va a terminar todo, señor Itoli. Se te va a terminar la buena vida. Todo. ¿Y? ¿Cómo estamos? Bien, bien, muy bien. Sí, estoy muy contento de que tengamos este proyecto juntos. Sí. Sí. A mí me encanta que estemos así, pero me tengo que ir a cambiar si está haciendo tarde y yo no puedo estar así y recibir a la gente, ¿entendés? Pero si estás espectacular. No, que me agarra nervios, ¿no? ¿Me lo decís? No, en serio, Juan. Me tengo que ir, se está haciendo tarde. No. ¿No? Tenemos un ratito. ¿Sí? Sí. ¿La puerta? ¿Qué? ¿Está cerrada? Olvidate. Bueno. Buenas. Muy bien. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? Ay, no, que está no va. Paren de comer enfrente de los pobres, por favor, les pido. Me dijiste que la puerta estaba cerrada, querido. No, no, te dije, olvídate. Ey, van a empezar a pelear ahora, ¿eh? Casi la hora. Y esto, un amugre, un asco. Mirá cómo está el piso. ¿Hay artículo de limpieza acá? Eso. ¿Sí? Ajá. Bueno, vamos, mirá. Mira lo que traje. Las herramientas, los enchufes, vamos a arreglar. Sí. ¿Eh? Bien, bien. ¿Yo puedo encargarme de la vereda, barro la vereda? De paso, quizás, si pasa el negro y lo veo. No, no, ya. No, ay, gracias que vinieron todos a ayudarnos. Un amor. ¿Y somos amigos o no somos amigos? Bueno, sí, qué sé yo. Mis amigos no saben ni usar una escoda. Ay, nosotros sabemos. Nosotros sí sabemos. Y yo te enseño, ¿querés venir? Allá, dale, allá abajo. Esperá, esperá, copa, esperá. Ah, no, no. Pero no seas tan pollerudo. ¿Qué es pollerudo? ¿Qué es esto? Osvaldo, no, que yo sé que vos pensás que es imposible que el negro venga, ¿viste? Pero a mí me cuesta perder las esperanzas. Aflojá con el negro un poco, ¿eh? Igual quizás no sería buena idea porque si llega a venir el comisario acá y lo ve... ¿Cómo? No, ¿qué? ¿Quién? ¿Cómo va a venir el comisario? ¿Qué, Juan le dijo al comisario que venga acá? ¿Lo invitó? ¿Y dice que es mi amigo y invita al comisario? ¡Ay! Ah, no, que se arreglen los anchufes por solos. Osvaldo. No, Osvaldo nada. Osvaldo. Osvaldo se fumó. No te enojes, Osvaldo. Se hizo humo. ¡Ay, Marisol! Eh, con Gabriel estamos yendo al bar. No sé si te enteraste. Sí, claro. Sí, nadie ha hablado de otra cosa. Bueno, no sé. ¿Querés venir con nosotros? Por ahí, como fuiste compañía de Juan Domingo, quizá... ¿Qué me estás echando en cara? ¿Que fui mucama? No, no, no. Te vi angustiada y me pareció una buena idea, pero... No, olvídate. Olvídate. Está todo bien. Bueno, Marisol pudo dejar su pasado atrás y cambió. Y eso está muy bien. Es muy meritorio de su parte. No todo el mundo tiene la capacidad de dejar el pasado atrás y seguir avanzando. Así es. Mirá, yo te digo la verdad. Yo la conozco desde hace mucho y nunca cambió. Vamos, vamos. ¿Qué pasó? ¿Te dejaron solita? Afortunadamente sí. Bueno, bueno, bueno. Pensé que habíamos empezado a ser amigos. ¿Qué querés? Aliarnos. Solo eso. Quiero aliarme con vos para destruir a los Villalba. Cuando le toque el turno a Lisandro, avísame. ¿Qué pasó? Sí. Ah, pasa. Cerra la puerta. No me te sientes que no tengo mucho tiempo. ¿Qué querés? ¿Qué pasó? Primero me gustaría saber qué le pasó cuando se enteró que su hija estaba presa. Nada. Yo hace mucho tiempo que decidí no tener hijos. No le pasó nada cuando se enteró que Elena estaba en el calabozo. Mirá, lo que sienta o deje de sentir, no lo voy a hablar con vos. Así que si viniste para eso, podés irte. Elena la saqué de la cárcel gracias a mis contactos, pero hay que pagar una fianza. No quiero que lo haga Agustín, no quiero que quede como un héroe. Ahora voy entendiendo para qué viniste. La fianza la voy a pagar yo. ¿Cuento con usted? Ahora, si querías mi dinero, la verdad podrías haberte ahorrado, ¿no? Toda esa charla moral. Sí, quería su dinero. Pero también me cuesta mucho creer que no le importe nada, absolutamente nada, el sufrimiento de su hija. Ya te dije todo lo que tenía para decir. No tengo tiempo. Acá el único que quiere rapiñar algo es usted. A su hijo cuando estaba vivo no lo reconoció y ahora que se quiere quedar con sus cosas. ¿A quién le hablas así, mocosa? Elena. Elena, nada, yo no me voy a callar más porque ya me tiene cansada. Que todo el día me diga cosas horribles, que me maltrate. ¿Qué le pasa? Vos te hiciste una palabra más y te pongo de patitas en la cama. ¡Pero écheme! ¿Qué piensas? ¿Que le tengo miedo? ¡Écheme si quiere, no me importa! ¿Pero quién te crees que sos para hablarme así? Su hija soy. Soy la hija de Elena Rodríguez, una mucama que trabajó en esta estancia durante muchísimos años. Y usted se acostó con ella. Usted la dejó embarazada y le dijo que se vaya. Y que no tenga ese hijo. Bueno, esa, esa soy yo. Miró, mirá lo que es linda, che. Si está ese lantalcito, le queda precioso. Ay, por favor, sí. Estás hermosa. Sí. Lo único que me falta es que mi mamá vea así. La verdad que se muere. Se puede llegar a morir de una manera. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Así como. Así, así, vestida. Ah, sí. Sabes, yo no andaba. Que tenga que trabajar para mi mamá es lo peor de lo peor. O sea, y para mi familia. Es como... Pero ella tendría que estar orgullosa de que estás trabajando. Mirá lo que hiciste con este lugar. Se tendría que emocionar. Ah, no, no. Inafentable. Hola. Hola. Hola, qué linda. Gracias a todos. Gracias. Va a venir mucha gente, ¿no? Sí. Limpiemos. Vamos a limpiar otras sillitas porque si va a venir mucha gente. Ay, sí, porfis. Dale. Por favor. Limpiamos. Me da una mano enorme. Gracias. ¿No lo viste a Rafa? Porque tenía que venir para acá para encontrarse conmigo. No, todavía no. Pero... Mirá, yo tengo que guardar un par de cosas, ir a la cocina y seguir limpiando. Pero si querés, te sirvo algo, ¿querés? No, no hace falta. ¿Querés que te ayude? ¿Qué tenés que guardar? ¿Me ayudás? Sí. Eso tiene que ir ahí al barcito. ¿Puede ser? ¿Allá atrás? Sí. Gracias. No, genial. Gracias. Por hacer esto. Qué bueno. ¿Cómo te lo digo? Porque me da... Me da un poco de... Así de... De incómodidad. De... Bueno, pero... ¿A vos qué le puedo decir? Sí, sí, me... Le quiero dar una sorpresa a Victoria, ¿entendés? Sí. Y le compré una cadenita. ¿Querés que te la muero? No. Yo te la muero. No, 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 callate. Voy a estar sentado ahí. Sí. Sí, sí, te hago un gesto. ¿Y la mesa es? ¿Te podés callar? Sí. Sí, te hago un gesto. Sí. Cuando te hago... ¿Cuál? Sí, un gesto. Sí, cortito, para el chiquito tiene que ser. Y me ponés el tema que me gusta, el que te pedí. Es el de... Sí, me lo ponés, ¿sí? Y yo ahí me paro y regalo la cadenita a Victoria. Y él le digo que la amo y todo. Es como una novela hermosa. ¿Estás seguro? Mirá que va a estar todo el pueblo acá. No, sí. Bueno, la idea es esa, que todo el pueblo se entere también, definitiva. Sí, olvídate. Yo te hago un montón. No sé cómo te voy a agradecer todo esto. No tengo toda la vida para agradecerte. Trabajá. Es una oportunidad genial. Trabajá. Aprovechá que sos pibe y todo. Hablando de eso, ¿te podrías pedir unos mangos para...? Sí. ¿200 pesos? No, sí. ¿Con 200? Sí. ¿Está bien? Sí, por ahí mañana te pido un poquito más. Trabajá un poco. Ganáte la paga trabajando. No me pidan más nada. Para arrancar. Nada, para arrancar, dale. Bueno, ¿cómo es la seña? Yo te hago así y ponés el tema. Y yo ahí saco la cadenita. ¿Sí? Sí. Bien, dale. Tengo algo que decirte. Tengo algo que contarte. Pará, pará. ¿Qué pasó? No me asustes. No, no te asustes. Ya está. Miente. Laura miente. Ay, basta, Antonio. Por favor, basta con Laura. Ya hablamos de ese tema. Ya está. Acabo de ir con ella. Fuimos a ver el terreno. La propiedad. ¿Sí? Para el hogar, para los chicos. Sí. Estaba toda perfecta. Tenía todas las condiciones. Pero ella veía todos los defectos. Basta, Antonio. Eso no prueba nada. Escúchame. Yo, por supuesto, le di la razón en todo. Pero me di cuenta que ella miente. Miente. ¿Pero por qué estás tan seguro de eso? No puedo hacer una cosa así. No le interesa este proyecto. No le interesan los niños, ni el hogar. No le interesa nada. Ella nos está manipulando. Pero ¿cómo va a mentir delante de su hija? Sería una locura. No sé, no sé. Es una intuición que tengo. Puedo equivocarme. Si me equivoco, pido perdón. Pero por primera vez... ...voy a seguir mi intuición. Mi intuición me dice que Laura está mintiendo. Y que no puedo seguir ni un segundo más. Si no te doy un beso. Antes de que me quede sin corazón Voy a decirte todo lo que me pasa Te quiero a cada instante, lo sabe Dios Aunque quererte tanto también me mata Chevrolet Find New Roads Este día de la madre, regálale lo último en tecnología para que se lo cuente orgullosa a sus amigas en el grupo de chat. Vení a Garbarino y llevarle un Huawei Mate 8 plateado libre a 18.999 pesos. En Garbarino, pensamos en vos. ¿Qué quieres que le hagas? Y cuando me clavas la mirada se vuelve loco mi pensamiento Cuando yo regrese por ti Tenés club personal Tenés los beneficios de Alex Canigia Fila preferencial La fila del High Society Espacio pa' tu relax Siempre al top Personal Fest 22 y 23 de octubre en Gema Hagamos que sea memorable Seamos los que tienen kilómetros de historias para contar Seamos viajeros Aprovecha cuotas sin interés con tus tarjetas de crédito macro Y planifica tu próximo destino Conocer nuestra sección web para viajeros con consejos, tips y mucho más para tu viaje Consulta bases y condiciones en beneficiosacanomás.com.ar Macro, tu banco cerca siempre Dreadish, desde 10.599 pesos Dreadish, ocupada en vos Basta, basta, basta Por favor, Antón, basta Basta, nos podemos lastimar Yo me lastimo más, yo me muero Si no estoy al lado tuyo Laura miente Laura miente, mi amor Laura miente No sé, no sé Quizás es una intuición tuya Pero es tan fuerte Que no la puedo evitar Está bien, yo voy a seguir Al lado de ella Voy a contenerla Pero sé que ella puede caminar Hasta Dudo De que esté por morirse Ay, ¿cómo podés decir una cosa así? ¿Cómo ella va a inventar algo semejante? La vimos llorar ¿Qué crees que va a hacer? ¿Va a inventar esto delante de la hija? De su propia hija ¿Va a inventar una cosa tan monstruosa? Es una locura Es una locura lo que estoy diciendo Puede ser, pero Ella inventa cosas ¿Te acuerdas cuando dijo que yo le pegaba? Ella inventaba eso Pero Antonio, por favor Eso te lo explicó el psiquiatra Él dijo que era parte de las secuelas Que ella tuvo del secuestro ¿Qué era eso? Esto también puede ser parte de las secuelas No lo sé Si me equivoco, pido perdón Pero no puedo quedarme con estas dudas ¿De qué? Yo necesito saber la verdad Y para eso te quiero conmigo A escondidas De a poquito A cuentagotas No sé No sé, pero quiero estar con vos, mi amor No puedo más No puedo más Esperá, esperá, esperá Por favor Es terrible lo que estás diciendo, Antonio Es terrible Es terrible Hay mucha gente involucrada en esto Hay enfermeras de rehabilitación Hay médicos ¿Cómo ella va a mentir así? ¿Cómo va a decir algo semejante? ¿Entendés que todo esto es una locura? Yo escuché que ella hablaba con Lisandro Decía que caminaba, lo escuché No, vos creíste escuchar que ella decía eso Y después vi que movía las piernas ¿Qué más puede pasar? No sé ¿Te pareció? ¿Creíste ver que ella movía las piernas? Pero está bien, pido perdón Si me equivoco, pido perdón Pero ya te dije No quiero quedarme con estas dudas Quiero llegar a la verdad Y para eso necesito estar con vos Con vos, mi amor Necesito estar No me importa más nada que eso Vos me vas a acompañar No Vos me vas a acompañar Que es una orden Sí Sí, es una orden Cuca Jackie Cuca Escuchate Escuchate No importa nada Disculpe, señor ¿Necesita algo? Sí, a vos Sí ¿Qué pasa? Dígame No, no, vos o cualquiera Porque ¿qué pasa con toda la gente acá? ¿Trabaja? No, no, lo que pasa es que Es la inauguración del bar de Juan Domingo Y se fueron todos para ahí Pero yo le puedo ayudar Dígame Ah, está bien, está bien Quería un té, pero no pasa nada Bueno, no se preocupe Yo enseguida se lo busco Lo tengo que buscar a la despensa Porque acá no hay cinco minutos Se lo subo Bueno Bueno, eh, permiso Elena ¿Cómo estás? Bien Bien, señor Fue una situación Horrible La que tuvimos que vivir Pero yo tengo fe Que todo se va a aclarar Bueno Le voy a buscar el té Gracias Permiso Sería, señor, genial Que vengas, ¿sí? ¡Ah! No me falles Dale Te mando un beso enorme Chao ¿Con quién hablabas? Ay, ya Con un amigo ¿Amigo? ¿Qué amigo? ¿Qué amigo? Ay, ya, un amigo No empecé Juan Domingo otra vez con los celos, che No, no empiezo No empiezo Con confianza ciega Pero por ahí Por ahí lo conocía ¿Quién es? Por ahí lo conozco No, no lo conoces Y no me preguntes más Porque no te voy a decir nada ¿Sí? Voy a atender a la gente Amigo Amigo ¿Qué es? Un beso Un amigo, ¿no? Perdón, ¿no? El único animal que trafíes a dos veces con una misma piedra Es el hombre No sé de qué hablas Te lo sé Ni de cono Te estás poniendo celoso, pichón No hay nada que ver Pero mirá la cara que tenés Bueno, puede ser un poquito Pero se hace la misteriosa Me dice que es un amigo Pero le manda un beso Que se pone contento ¿Cuándo? ¿Qué? ¿Qué? Los celos no te llevan a ningún lado Te lo digo yo Afloja, suelta Abrí la mano ¿Ah, suelta? ¿Y por casa cómo andamos? ¿Por casa conviene? Sí, mi casa, sí ¿A qué te referís? ¿De el comisario? ¿De Cuca? ¿Comisario Cuca? A ver, pará ¿Comisario Cuca? No sé No, mirá Nada Ah, qué bueno Porque están hace un rato largo Y hablando el comisario Cuca ¿Dónde están? Ahí atrás Ah Ah Tan sucio que sos, ¿eh? Comete No puedo dejar de pensar en vos, Elena Necesito estar cerca tuyo Pero yo no puedo ahora Perdoname, pero Te miro a vos y Se me viene la imagen de Josefina muriéndose Y no puedo Y ella no fue una víctima Hay cosas que vos no sabés ¿Qué recuerdos tenés De cuando me tenían que trasplantar el riñón? ¿Cómo se llevó la determinación de que ella podía ser mi donante? Bueno, porque nos hicieron pruebas a todos La mayoría Queríamos poder donarte el riñón Y dio la casualidad de que ella era compatible conmigo Perdón No entiendo ¿A dónde querés llegar con esto? Ella se murió con los dos riñones ¿Cómo? Que les mintió a todos Les hizo creer que fue mi donante Pero no fue así Oye, Agustín, ¿quién te dijo una cosa así? Peralta Llegaron a la determinación cuando le hicieron la autopsia Alguien la ayudó, seguramente ¿Te das cuenta que estás sufriendo por una persona que no se lo merece? ¿Vos realmente pensás que Josefina puede hacer una cosa así? No lo sé Ella fue capaz de embarazarse de otro No sé qué pensar Ay, no, no lo puedo creer Yo la verdad que cada vez que abro más los ojos Cada vez me doy cuenta más de la persona que tenía al lado Ay, no sé, pero Tiene que haber estado muy mal para hacer una cosa así No quiero ni pensar cuántas mentiras más habré inventado Pero ahora no está, Elena Y no quiero que su recuerdo nos siga separando, ¿sabes? Sí, pero no, no se puede No se puede a mí estar cerca tuyo, me perjudica ¿En qué te perjudica? Y por la causa, por el fiscal Vos no te olvides que Él sabe que yo fui tu amante ¿Quién te dijo eso? Pedro ¿Y vos lo crees? Pedro es policía, Agustín, él sabe, entiende de estas cosas Y si te lo pones a pensar, no es muy descabellado, está bien ¿Sabes lo que me di cuenta? Que ahora no está Josefina para manipularme, pero Pedro lo hace con vos Ya no Ya no Ya no Ya no Llevaremos la venda Buscaremos respuestas Moriremos de amor Ya no Ya no Por más que quiera verte Cuando yo regrese por ti Sin un segundo Adelante Pero, ¿qué haces si nunca pones llave? ¿No crees que si viene Antonio podría sospechar? Es peor que abre la puerta y lo confirme, ¿no? Que sospeche ¿Qué me importa? ¿Qué pasó? ¿Qué necesitas? Vine a advertirte Parece que tu marido Volvió a las andadas con la maestrita No, no, lo dudo La culpa los corroe demasiado Sí, yo no estaría tan seguro Parece que la pasión puede más que la culpa ¿Y de dónde sacaste eso? Los escuché riéndose en uno de los cuartos de las mucamas Parece que vas a tener que reforzar la culpa en ellos Me creen paralítica y moribunda ¿Qué más puedo hacer? Sí, no sé A lo mejor Reforzar tu sufrimiento, ¿no? Algún ataque, algún desmayo Todos esos actos que a vos te salen tan bien No, si me estoy cansando Me estoy cansando mucho de esto En serio Bueno, pensá en los beneficios En todo el dinero que nos vamos a llevar Pensá en Colombia Ese es un buen estímulo Sí Pero yo tengo uno que me estimula mucho más Y es el sufrimiento de estos dos Por no poder estar juntos Ahí está Mentalízate en eso, entonces Ajá Ahí voy a focalizar en eso Tenés razón Pero creo que tengo un plan mejor Que fingir un desmayo ¿Y cuál es el plan? Ya vas a ver Yo no voy a permitir Que le llenes la cabeza a Elena ¿Entendiste? ¿No? Yo no le estoy llenando la cabeza a nadie Yo simplemente la estoy ayudando a salir del quilombo en el que vos la metiste ¿En el que yo la metí? Vos y la desquiciada de tu mujer Elena está pagando los platos rotos de tu matrimonio fracasado ¿Sí? ¿Y cómo la vas a ayudar? Aconsejándola para que mantenga su libertad ¿Que sos abogado? No Soy policía y entiendo las leyes bastante más que vos Bueno, entonces si las entendés Sabés perfectamente que no hay nada para incriminarla Lo único es que ella estuvo en el lugar del hecho Nada más Hubo un forcejeo entre ellas Hubo un forcejeo lógico Porque ella se defendió Josefina apretó el gatillo Bueno, ojalá tengas razón Tengo razón Y sabés que tengo razón Lo que vos estás haciendo Es manipularla para separarme de ella Porque que ella y yo Hayamos tenido una historia de amor No es ningún agravante de nada Y eso grabátenlo en la cabeza, ¿entendés? No voy a discutir eso con vos No, vos vas a quedarte acá Vas a quedarte acá Y vas a reconocerme que lo que dijiste es mentira Bueno, dale Vos te vas a quedar acá y me vas a reconocerlo ¡Ey! ¿Aurikín? ¿Qué pasa? Pará un poco, ¿qué pasa? Te está manipulando, date cuenta Decíselo Yo no te puedo creer Yo no... ¿Hasta dónde querés llegar, flaco? ¿Qué querés que termine como tu mujer? ¿Hay alguien que les importe Que no sean ustedes dos? Te digo que un poco le entiendo a Josefina ¿Sabés lo que es? Saber que todo el tiempo La persona por la que vos das Y diste todo Está pensando en otra ¿Vos sabés lo que me tortura a mí? Saber que cada vez que yo te abracé Te besé Te hice el amor Vos estabas pensando en él Eso Eso Enloquece a cualquiera Y eso le debe haber pasado a Josefina Perdón Pedro Pedro Pará, Pedro Qué lástima, ¿no? Que Lenita no vino Porque por él estaba acá Le levantaba el ánimo ¿Qué le va a levantar el ánimo? Mírame a mí Estoy acá Estoy más triste Depresión Y eso siento Dejá de chupar Que te vas a dar un pedalín Te vas a dar vuelta Triste Te vas a poner a llorar Te conozco, Jackie Ay, no me va a volver ¿Sabés qué lío? Después irse de acá Chupi, chupi ¿Y Julia? Y Julia dijo que venía ¿Sí? Sí, digo Debe estar por caer Debe estar por llegar ¿Qué van a pedir, chicos? Cerveza Sí Sí, dos cervezas Perfecto Y quedó bueno, ¿no? Digo, el boliche Sí, está buenísimo Está muy bueno Muy bien estuviste Sí, estuve muy bien ¿Con qué? Estuve muy bien ¿Con todo? ¿Con todo esto? Ah, es de con Domingo ¿Lo sabías, no? Ah Sí, claro Se lo compraste con Domingo ¿Para qué? Claro Para que se forme en el futuro Bueno, no, no pasa nada Me siento un chiquilino Es ridículo Porque te quiero decir algo Y no sé cómo decírtelo No me animo Eso es lo que me cuesta Decime lo que quieres Cervecita Cualquier cosita me dicen, ¿sí? Bueno, gracias Gracias Salud Salud Juan Domingo No, es que me dijo que le... No, me dijo que le pegó un grito Juan Domingo Yo no tengo la culpa Yo no lo puedo creer No, estos son los giles Me lo hace a propósito No, no saben Quieren verme llorar Eso pasa No tiene ni idea No lo puedo creer Lento Dios mío Poné la cumbia Pasa la cumbia Ese es Juan Domingo Para mí que puso lento No se parecía ya el galán O algo así A quien no le gusta Que viste No está Ah, sí, claro Pero bueno, lento Vas atrás Al fondo Controlate Por favor, cambiame la música Pon algo divertido ¿Qué es su velorio, esto? Estás inaugurando el bar ¿Qué me ibas a decir, Daniel? Bueno, ahí voy, ¿eh? En realidad lo que te quiero... ¿Qué me ibas a decir? ¡Ay, lo me quiero! Gracias Te arroso todo, me encanta ¿Qué me ibas a decir, Daniel? ¿Querés saber con quién hablabas? Sí Todos queremos saber, ¿no? Sí Tengo un amigo Que vino especialmente acá A la inauguración del bar ¿Quién es? ¡Bienvenido, Manuel Carrasco! ¡Bienvenido, K! Antes de que me quede sin corazón Voy a decirte todo lo que me pasa Casi me tiré la gamba de nuevo vos, pibe ¿Y qué querés? Vos viste lo linda, que es mi novia No entiendo cómo me dio bola a mí Que soy un tirado ¿Qué ahora? Bueno, sos un tirada Ahora sos dueña del bar Sí, ahora tengo un bar Tengo un bar Estoy feliz ¿Alguna vez te imaginaste trabajando en un bar? Jamás en mi vida ¿Te da miedo? Un poquito Sí Pero estoy feliz Feliz por haberme la jugado por el amor de mi vida Victoria Pero se fue, pensé que sabías ¿Sola? Yo te escuché hablar con Juan Domingo Y escuché cuando dijiste que me ibas a regalar algo Y después apareció Ana Y te arrepentiste ¿Pues estás segura que querés casarte? Ay, Antonio, ¿por qué me hablas así? Porque te conozco Tenés razón Yo te iba a regalar algo y no lo hice porque me pareció que sería mucho mejor que sea algo íntimo Y que sea algo privado entre vos y yo Te quedé hermoso Yo prometo hacer todo lo necesario para que seamos felices Ah, muy bien Muy bien Muy lindo, ¿eh? Felicitaciones Parece otro lugar Muy bien Bueno, muchas gracias, comisario Es más, este... Voy a necesitar una mesa para esta noche Una mesa para dos Algo íntimo, tranquilo Reservado Ay, no, no Me están poniendo nervioso No me metan en el medio O sea, lo único en el medio que entra acá Es gente con uniforme, ¿no? Bueno, basta ¿La terminan? Los preferiría besándose acá todo el tiempo por la cocina, como antes Miren lo que les digo Agustín me arruinó la vida Lo voy a matar, Agustín Voy a terminar con él y con todos los villanos Tu muerte no va a ser en vano Josefina me mintió con el niño, ¿sabés? Pero ¿cómo puede ser que nos haya engañado a todos de esa manera? No sé Pero ¿cómo puede ser que estemos tan ciegos? ¿Estás siempre vestido así para trabajar en el campo? ¿Te parece cómodo? Vengo de ver al abogado de Inés en el pueblo Y bueno, tenía que ir vestido así Nada más que por eso Sí, sí, sí Bueno, parece que está descuidando un poco tu trabajo, ¿no? ¿Perdón? Debería despedirte ¿Qué mirá? Che Como hay tanta gente Está todo el mundo tan distraído Pensé que quizás Él venía Entre la muchedumbre Se mezclaba Y venía a darme un beso O algo Bueno, vaya, ya no va a venir Pero él ya se fue lejos ¿Ves? Tiene miedo, lógico Al fin me llamaste Está bien No, no Yo también te quiero ¿Ramiro? ¿Quién era? Era él Sí, era él No quiero que hables con un delincuente No es un delincuente Sí que lo es No, él es mi padrino Y yo lo voy a querer siempre Ramiro, no terminé de hablar Vení acá Que vos sos de mi mamá hace dos semanas No te da derecho para decirme con quién hablar ¿Pero qué pasó? ¿Qué te dijo tu abogado? ¿Por qué te hacen eso? ¿Por qué no podés trabajar? Porque no se puede Porque ya está Porque ya Ya el colegio de médicos Dijo que Que no puedo trabajar No La denuncia que me hicieron No, hay que hablar con Laura Que Laura vaya Pero si Laura me hizo la denuncia Ella me hizo la denuncia ¿Con quién crees que hable? ¿Me podés explicar por qué le hizo Lo que le hizo a Victoria? Yo no hice nada Están mintiendo Yo no hice ninguna denuncia Por favor, Rafael Retirate No podés hablar así a Laura Por favor, retirate Tratá de bajar un poco el perfil Laurita Porque a veces estamos complicados En serio ¿Esto por qué me está dando La sensación de que querés huir Una vez más? Podemos ir presos ¿Entendés? Acá hay algo oculto Lo vamos a encontrar juntos Lo vamos a descubrir No sé, no sé, no sé Antonio, no sé Yo necesito saber Si estás conmigo o no ¿Me vas a ayudar? Está bien Yo voy a saber la verdad ¿Cuánto ayuda o siento ayuda? Y te sentís decepcionado Es que me estoy volviendo loco, Gabriel Necesito saber Cómo llegué a hacer lo que hice Josefina y Marcial Eran amantes Se lo tenía que contar, Elena Yo pensé en contárselo Sí Y le consulté al señor Gabriel Que sabe Pero a vos te parece el señor Gabriel Que es una persona confiable A vos te cae bien el señor Gabriel Sé que estás empezando a considerar A Elena como un obstáculo ¿Acaso no lo es? Te lo dije en su momento Te lo repito ahora A Elena no la tocas Perdóname Yo te lo tendría que haber dicho antes No sé por qué no te lo dije Pero qué cosa, Elena Te lo voy a decir Yo te voy a decir toda la verdad, Justina